Buenos días de sábado, amores. Bueno, a ver, os cuento. Lo primero es, si no habéis visto el vídeo del domingo, lo tenéis que ver porque es el vlog del día de ayer, viernes, ¿vale? Y en este vlog de aquí vais a ver mi día de hoy, de sábado, y el de mañana domingo, ¿vale? Porque estamos aquí, bueno, si no lo sabéis, tenéis que ir a verlo en el vídeo, estamos en Chiclana. Hemos venido aquí a pasar un fin de semana y, uff, es que me doy un montón la espalda porque os conté que ayer me caí, di la voltereta tres veces con una silla, en fin, y ahora estoy notando el dolor de la espalda. Bueno, deciros que aunque parezca que me acabo de levantar, no me acabo de levantar, son las 12 por ahí y hemos ido al centro porque realmente el motivo de este fin de semana aquí con mis padres y con Álvaro, que no hemos venido los cuatro, era que mi madre tenía que organizar, bueno, pues, cosas de una boda que tiene el año que viene y la chica es de aquí de Chiclana, que da la casualidad que yo conozco a su cuñada. Y, bueno, la cosa es que, bueno, conozco, ¿no? Que es muy amiga mía, seguramente me está viendo. Y, bueno, la cosa es que hemos ido esta mañana a la iglesia, a ver la iglesia y tal, donde se van a casar en Chiclana, hemos ido a desayunar y eso, y ya mis padres se han quedado allí porque también van a ver el centro donde, bueno, el sitio donde van a celebrarlo y tal, y ya Álvaro y yo no hemos venido a la casa. No he grabado nada porque obviamente íbamos a estar con gente que no tiene nada que ver, mi madre estaba trabajando y no era plan, y además que la iglesia no me iba a poner a grabar. Ay, me huele encima también esto que también me hice ayer. Bueno, entonces, voy a hacer así, ¿vale? Porque va a salir Álvaro del baño y no quiero salir en el vídeo. Álvaro ya puede salir, ¿eh? Bueno, en total, que hemos ido al centro y no sé si lo conté anoche, que es el vídeo del domingo, que hacía muchísimo frío por la noche, se lo estaba pasando realmente mal porque llevaba una camiseta de andangas cortas y, bueno, que lo pase mal del frío y se me ha cogido la garganta, que lo que me lo notáis en la voz, si me conocéis de antes, sabéis que esta no es mi voz. Entonces, como esta mañana hemos ido al centro, justo enfrente de la cafetería donde hemos desayunado, me he comprado, he ido a Stray Barius, ay, no me puedo agachar ni siquiera, me he comprado en Stray Barius, he ido a comprar una chaqueta y he acabado con dos cosas más, así que os lo voy a enseñar porque, bueno, así pues lo veis también que están en tierra, ¿vale? Me he comprado la chaquetita esta de aquí, que estaba a 12 euros, que es monísima, a ver si la podéis ver. Esta de aquí me encanta el color porque es muy medanio, aunque la chaqueta no tenga nada que ver con el verano, pero es la única que me gustaba, había una chaqueta que era también cortita, pero no me gustan las que son cortas, así que me he cogido esta de aquí, que es bastante larguita, me he cogido la S porque la de XS no había y me ha costado, mira, 13 euros, 12,99, está súper bien. Y viene con el brazo así remangadito y ya la verdad es que no pasó frío las noches estas que al final no tengo nada y por 13 euros está genial. Además que esto se puede utilizar en cualquier época porque luego hoy me la pongo, por ejemplo, esta noche, con una camiseta de vangas cortas y voy genial, pero luego en invierno te pones con un jersey también más monísima. Así que me encanta. Y luego me he cogido también, he caído, me he cogido dos pantalones, no puedo ni hablar, me he cogido dos pantalones culottes que son como el mismo diseño, pero con diferentes estampados, ¿vale? Me he cogido este de aquí, que es naranja porque se lleva un montón, está un montón en tendencia, esto es de nueva temporada, pero realmente también tiene buen precio. ¿Veis? Es culotto. Y me han costado cada uno 16 euros. Y es este de aquí, que es naranja, me encanta porque no tengo nada naranja y también es un color que se lleva un montón y con una camiseta blanca creo que va ya arreglada. Tiene el nudo aquí, es muy parecido, por no decir igual, a uno negro que tengo también, que os lo enseñé en un haul, en el primer haul que hice creo que de primera primavera-verano. Y es así abiertito, muy cómodo, no es hasta los tubillos, es un pelín más alto y fresquito para por la noche y tal, pero me encanta. Y tenía un precio que tampoco es carísimo, así que me he cogido este de aquí, también lo tengo en negro que me lo compré y creo que es el mismo porque también me lo compré en Stray Varios. El naranja, que no tengo nada naranja y creo que es muy fácil de combinar tanto con negro como con blanco como con beige. Y luego también me he cogido este de aquí, que a mi madre no le gusta pero a mí me ha encantado. Es este que he visto un montón de falditas así también cortas con este estampado y es como azul y negro, ¿veis? Como una especie de leopardo pero entre azul y negro, también con el nudito, el mismo precio, la XS y también ancho por abajo. Y creo que esto ya te lo pones con una camisita blanca y tal en verano y vas a arreglar, así que también me lo he cogido en este estampado. Ya me he comprado más culotes porque tengo tres, pero son monísimos y he caído, he caído la tentación. Así que nada, también os lo quería enseñar y eso es lo que hemos hecho esta mañana. Hablo muy rápido. Hemos llegado a casa y nos vamos a ir para la playa, así que os venid con nosotros. Bueno, amores, os cuento. Hemos venido a un chiringuito que se llama Baba, aquí en la playa de Lavarrosa y hemos estado toda la mañana en la playa, son las 4. Hemos venido a comer hasta ahora, vienen ahora mis padres y los amigos que os he dicho antes, somos 8. Y nada, la verdad es que me encuentro regular, va a entrar a mi madre en la pastilla porque me duro un poco la garganta y la espalda de la caída de ayer. Y eso, siempre me pasa que me pongo mala con la garganta cuando voy a viajar, cuando voy a... Ah, perdón, que se me ha cortado. Que eso, que siempre me pongo mala cuando viajo, no sé por qué me pongo siempre regular de la garganta, pero bueno. Voy a intentar que se me quite con la pastilla que me va a traer mi madre y si no, pues serán placas de pú y tendré que ir otra vez al médico que ya sabéis que yo tengo crónicas. Así que nada, ahora vamos a comer, os enseñaré la comidita y cómo es sucediendo el día. Bueno, amores, no sabéis la que he liado para poner a... O sea, he tenido que limpiar el objetivo que se me había manchado con la arena. Y, ¿qué os voy a decir? Ah, que acabo de llegar a casa, se han acostado mis padres, aunque mi madre va a entrar a ducharse primero. Y me voy a poner a editar el vídeo porque hoy es sábado, el vídeo de mañana, que es el día de ayer. Que si no lo habéis visto, ya os digo, tenéis que ir a verlo. Y eso, voy a ponerme a editar el vlog porque luego nos vamos a ir a Cádiz. Y, bueno, a ver cada digital, que tengo muchas ganas. Así que todos se han echado una siesta, yo también tengo un sueño, pero me toca editar y también tenía ganas. Me encanta esto, así que ya lo sabéis. Me voy a poner en la editar y cuando termine, pues también me iré yo a la ducha. Y me arreglaré y nos veremos para Cádiz. 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 Olha. Cádiz. Listo. Ahora ya lo tengo portándose y me voy a ir a duchar. Vale, ahora me veis mejor Os pongo aquí, aunque no me pude agachar mucho Porque es que allí Me estaba agobiando ya con el mini tripo De que me he montado ahí con cosas de la cámara Y tal, y libros Voy a ducharme ya Que no sé qué hora será, la verdad Aquí lo pone en la cámara Vale, no, serán las 8 por ahí Así que nada Voy a duchar mis padres, están todavía dormidos Así que voy a aprovechar para ducharme yo corriendo Y cuando salgan pues ya nada más Que tengo que matillarme y vestirme Así que nada, voy a la ducha Que me tengo que lavar el pelo y todo Bueno amores, si veis con menos calidad Es que estoy con el móvil Porque no me lo quería llevar para Cádiz, vale Y así es como voy Ahora os enseño mejor el look Buenos días al día siguiente amores Anoche me quedé fritísima en el coche Cuando volvimos de Cádiz No pude grabar mucho porque La cámara se me quedó sin batería Me llevé el móvil Y la verdad es que me empecé a encontrar Uff, que fecha de viento Y de arena Que me empecé a encontrar bastante regular Y me fui para casa Y ni me despedí Y nada, hoy hemos venido a... ¿Cómo se llama esto? ¿Fahara? ¿Fahara no? No ¿Fahora? Fahora, Fahora Hemos venido a Fahora a la playa Y luego vamos a ir a comer un chiringuito Que está justo arriba El chiringuito de Juan Y ya para Marbella Que mi madre tiene que hacer cositas Y ya para Marbella Bueno, pues ya hemos llegado a casita Estamos muertos De verdad, ¿eh? Como cansa estar todo el día en la playa No sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero, buah Una barbaridad Voy a ir a la ducha Porque tengo El pelo Que me he metido Enterita en la playa Al final Cuando ayer me lavé el pelo Pero bueno Me voy a tener que volver a lavar Que vamos a hacerle Y Tendré que recoger Las maletas Poner cosas a lavar Etcétera Así que Ese es el plan Son las... ¿Qué es? 8 7 y 58 Y... Y eso Me voy a ir a ducharme Y me voy a poner ya Algo cómodo Para estar aquí en casita Y a recoger ¡Gracias! 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 Bueno De repente me veis aquí Estoy grabando El mismo miércoles Que voy a subir este vídeo Amores Y os cuento Un poquito El domingo Cuando llegué a casa Y tal Me duché Y tal Creo que fue Lo último que visteis Que me estaba cambiando De ropa Y eso Y me empecé A encontrar Otra vez Súper mal Me he empezado A doler un montón La garganta El dolor de espalda Que ya Gracias a Dios No me duele tanto Y Y también Pues Sinceramente No os voy a engañar Me entró infección Del bañador mojado Y me empecé a encontrar fatal Ya tenía Una mezcla De las tres cosas Y Dejé de grabar Me tumbé en la cama Y Adiós Día Llevo unos días Así un poco regular Porque al final Se me han juntado Tres dolores Juntos y tal No sé ya ni Cómo explicarme Y No he estado Ni activa por Instagram Ni he grabado Ni nada Así que nada Espero que me perdonéis Y eso Que simplemente Quiero despedir el vídeo aquí Que espero que os haya gustado Lo que haya podido grabar Pensaba que os iba a enseñar Un fin de semana Perfecto Y genial De piscina Bueno de piscina No de playa Y de pasármelo bien Pero No iba a cortar ahí el vídeo Y listo Y que lo vieseis Quería contaros la realidad Y la realidad No es solamente eso Sí que es verdad Que me lo pasé genial Y nos hartamos de comer Cositas muy ricas Y me lo pasé muy bien En la playa Pero sí que también es verdad Que Me puse mala Y llegué aquí fatal Y aún me duele La garganta Y tal un poco El dolor de espalda Se me ha quitado también Fui a la farmacia Y le dije Que podía tomarme Para el dolor de espalda Tengo cita Para ir al médico también Para ver Qué medicin Que tengo Porque No es normal Que me siga doliendo Me duele menos Pero me duele Y pues igual Un poquito todo Así que Os quería contar La realidad No os voy a engañar Nunca os engaño Siempre os digo La verdad Y esa es la verdad Así que nada Espero que os haya gustado Este vlog De un fin de semana Conmigo Tal cual La realidad Y os voy a Hacer los saludos De hoy Que ya sabéis Que han cambiado Y que ahora Hago los saludos Aleatorios Cuando ponéis El hashtag De saludos Amores Pues yo elijo Aleatorios Y los hago ¿Vale? Ya no sé ni explicarme Estoy un poco No puedo hablar Tampoco muy rápido Ni nada Con la garganta En fin Voy a hacerlo Ya ¿Vale? El primero es Para Marta del Río Que me dice Saludos Amores El hashtag Ojalá me saludes Ya me dijiste En un vídeo Que me ibas a saludar Pero no te preocupes Ni te agobies Me encantan tus vídeos Mil gracias amor Por esperarte Por no agobiarme Que de verdad Muchas veces me agobio sola Me encanta saludaros Me encanta tener mensajes vuestros Pero siento que no llego A contestaros a todas Y a saludaros a todas Y eso lo valoro mucho Que lo entendáis Así que mil gracias amor Y un besazo enorme El siguiente es para Lucía Florido Ramírez Que me dice Saludos amores Así que Un saludo enorme Luego también quiero saludar A Foglia Zoe Que me dice Saludos amores Me saluda por fin Te has sido desde Argentina Un besazo enorme amor Mil gracias Me encanta que me digáis Desde donde me veis Porque No sé Me hace muchísima ilusión Y el último es para Desi Rodríguez Que me dice Saludos amores Y es una chica Que lleva mucho tiempo He intentado que le saludes Según lo que leo después Abajo Así que Mil gracias por la espera Lo siento por haber llegado Un pelín tarde Pero espero que te guste Y un besazo enorme También para ti Y listo amores Ya sí que sí Se acabó aquí el vídeo Espero que os haya gustado Os leo por comentarios Y nos vemos el domingo Con un nuevo vídeo No olvidéis suscribiros Y seguirme por mi Instagram Para no perderos nada Aunque últimamente No os voy a engañar No he estado muy activa Porque Youtube Porque Youtube no es lo mismo Que Instagram Youtube son dos vídeos A la semana Y Instagram es diario Y no he estado a tope Por lo que os he contado Así que nada Si me queréis seguir Pues genial Nos vemos también por allí Y si no Pues nada Nos vemos el domingo Amores Los quiero Chau 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 Chau